La luna con el verso, verso, verso. La luna con el verso, verso, verso. Y el verso, verso, verso. Cuando, cuando, ¿sabes? Cuando cantaban esa canción. Cuando, cuando, cuando. Cuando, cuando llevaban la bandera así. El verso. Cantaban, verso, verso. El verso, 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 verso. El verso, verso, verso. El verso, verso. El verso, verso, verso. El verso, verso, verso. Vierto, libre, vierto, amado. Vierto, blanco, vierto, azul. En mi alma estás encelado. En mi alma abierta estás tú.